Tengo una válvula de escape con relación al servicio que prestan algunas oficinas. ¿Como cuáles? Bueno, voy a decirlo directamente. Por ejemplo, JetBlue. JetBlue. La oficina de JetBlue. Yo viajo por ahí, cuidado. Sí, no, pero el país viaja por ahí. Pero yo quiero llevar... Ok, me pasó con JetBlue, pero pasa con todas. ¿Qué le pasó con el profesor? Pasa inclusive, profesor Franklin, hasta con consultorios de doctores. Y por eso traigo a colación esta válvula de escape, porque existe, existe lamentablemente una mediocridad en el personal de asistencia, de servicio al cliente, que raya en lo perjudicial para el negocio. Me explico. Yo iba camino a JetBlue y llegué a las 5.55. Hay un letrero en la puerta que dice horario de 9 a 6. ¿Faltan 5 para las 6? Así es. Toco la puerta para que me abran. Horario de banco. Mientras falta un minuto... Tienen que darme servicio. Tienen que darme servicio. Toco la puerta para que me abran en la oficina de JetBlue. El hombre se hace loco. El guachimán mira para el otro lado, mira para los lados, empieza a organizar su mochila, como que no me ve. Y yo, pero, hey, y sigo tocando. Pasan 3 minutos yo ahí mirándolo. Franklin, o sea, ya son las 58. Y él abre la puerta y me dice, dígame. Sí, saludo. Quiero comprar un ticket. Me dice, no, es que ya cerramos. Y yo, pero hermano, yo llegué faltando 5 y usted me vio. ¿Cómo es que ya cerramos? No, lo que pasa es que ya apagaron el sistema. Ok. Y yo, bueno, pues no voy a discutir. Pues no voy a discutir. No, no podía discutir. No puedo discutir. ¿Y qué ganó yo con discutir? Bueno, ya cerraron. Ya apagaron el sistema. O sea, que no hay venta. No, ya. Hace como 5 minutos que apagaron el sistema. Puto, es no hasta las 6. Es hasta las 5 y 50. Eso pasa y me acaba de pasar hoy en JetBlue. Pero no solo eso. ¿En la oficina de la Churchill? Sí, de la Plaza de las Américas. Pero no solo eso. También me llegó a través de un grupo de galenos, del cual yo me honro de participar, que hablamos del tema y algunos me dijeron, sí, pero eso no solo es ahí. Hay personas que, por ejemplo, en el área médica, oye, qué dato, Franklin. Adelante. En el área médica, cuando tú vas a hacer citas, hay asistentes que te dicen, por ejemplo, no, ya está lleno, para no tomar pacientes luego de las 5 y media y ella poder irse más temprano. Oh, sí. Eso me ha pasado. Pero por el amor de Jesucristo. Eso me ha pasado. Esa es la mediocridad rampante. Ya lo sabes. Entonces, mi válvula de escape va orientada a los dueños de negocios, a los emprendedores y, ¿por qué no?, a las personas que tienen que dar un servicio impecable. Si su horario dice hasta las 6, no me apague el sistema a las 5 y 50, para que cuando den las 6, como si fuera un reloj despertador, usted salga huyendo. No me apague ese sistema, faltando 10, porque yo necesito su servicio. Y usted dice ahí que elabora hasta las 6. Así es. Si usted lo va a pagar a las 5 y 50, entonces póngale a las 5 y 50, apagamos el sistema. Póngale eso, para yo saber cuando yo llegue a las 5 y 50. Ah, no, ya no me van a atender porque ya pagaron. Atención al público, faltando 5 para las 6. Por el amor de Jesucristo. Mínimo. Mínimo. Entonces, no me ponga hasta las 6, porque hasta las 6 usted no trabaja. No. O por lo menos no le da servicio al cliente. Vamos a cambiar el mensaje. Amigos, oyentes, servicio al cliente, emprendedores. Vamos a cambiar el mensaje. Horario de trabajo para los colaboradores internos, hasta las 6. Horario de servicio al cliente, hasta las 5 y 45. Y así no entendemos. Claro. Si tú pones horario de servicio al cliente, hasta las 5 y 45, y yo llego a las 5 y 46, no hay servicio al cliente. Pero con esa lectura, yo puedo entender que los que están adentro, siguen trabajando hasta las 6. Que eso era lo que hacían los bancos. Claro. Horario de servicio al cliente, hasta las 3. Pero nos quedábamos ahí hasta las 6. Cuadrando, haciendo mil cosas. Randall Penzo, usted que está aquí a mi lado. Saludos, saludos. Por aquí estamos. ¿Quiere aportar la válvula de escape? Sí, porque realmente es un tema delicado. Pero eso te decía el tema de los bancos. Sí. Porque usted recuerda como usted y yo, profesor, venimos de la banca. Venimos de ahí. Como usted dice, 3 y 59. Es a las 4 que se sale. A las 3 y 50, ya tú llamabas a un departamento. Mira, no, 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 ya yo hoy no puedo. Mándame un correo para yo mañana. Exacto. Pero que urgente. No, 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 no. Mira, es para fulano. Ah, espérate. Sí. Pero es así, es una cultura de verdad que debería de ser más como los bancos en el área de plataforma. Trabajamos hasta las 4 de la tarde, pero el empleado se va a las 6 de la tarde. Exacto. Pero que lo tenemos que adecuar, orientar a toda la población para que no haya insatisfacciones, para que no haya cierta decepción. Yo llegué a las 5.55, a la oficina de la Churchill, de JetBlue, y se hicieron el loco. Y yo me quedé ahí paraíto, mirando al watching man y mirando el letrero que decía, horario hasta las 6. Y toqué, y toqué. Y tres minutos después, él me dice, no, pero es que ya cerramos. Y yo, pero, señor, faltan dos minutos para hacer. No, pero ya pagaron el sistema. Manuel, lo bonito es que... Ya pagaron el sistema. Lo bonito es que muchas veces esas empresas suelen llamarte para hacerte una encuesta de servicio al cliente. Y tú quieres, ya tú sabes decirle, no me hagas encuesta, por favor. No sirve de nada. No le va a servir de nada. No sirve de nada. O sea, trabajen primeramente con servicio al cliente de su personal. No en esa empresa. No, no. Sino muchas empresas de servicio al cliente. Claro. Y con relación al tema del horario, por igual. O sea, horario de atención al cliente, hasta las 6. Tiene que verse esa exigencia para verlo desde el punto de vista de, como tú decías, orientar. Claro. Si yo soy empresa y digo que mi horario de servicio es hasta las 3 de la tarde, yo debo mínimo establecerle a mis empleados que debe ser, para ellos internos, 3, 30. Claro. Supongamos. ¿Para qué? Claro. Para que entre lo que llega el cliente hasta las 3 de la tarde tengan esa holgura, como hacen la mayoría de los bancos, de cerrar operaciones, apagar sistema y una serie de cosas que se hacen después que se hiciera un negocio. Que no es una tienda. No, 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 no. No es una tienda. Y aún así una tienda. Te abre. Tiene operaciones, igual, igual, tiene operaciones que tiene que cerrar posterior al cierre. Eso es así. Entonces, es más orientada en ese sentido de que deben de manejar el tema del servicio al cliente. Y muchas veces a mí que me llaman, mire, que le vamos a hacer una encuesta, el servicio de servicio. Y yo, mire, yo encuesta de ustedes de nivel de satisfacción del cliente, no va a perder mi tiempo porque no va a mejorar ese asunto. Eso es así. Bueno, pues, hasta aquí, Válvula de Escape. Un programa de...